Buenas noches a todos Quería agradecer a Manuel La invitación Y en parecerle interesante En lo que ando Y a Felipe también Que tuvimos alguna charlita previa Así que les quería agradecer La atención Capaz que algunos conozco De la audiencia Capaz que algunos no Pero no importa Me llamo John Campbell Soy agrónomo Agrónomo de la vieja escuela Vamos a decir Porque me recibí para allá Por los años 90 Donde ecología Era una materia optativa Y no la di Pero bueno Recién estábamos Es pre Labranza cero O sea Muchos de mis conocimientos Son de tecnología tradicional Pero bueno Después hice una Trabajé mucho tiempo En comercio también Después de recibido Después me fui a trabajar En la industria A la agroindustria Trabajé muchos años En la molinería Y bueno Y ahora al final Un poquitito de mi carrera Me empezaron a preocupar Algunas otras cosas Y me empecé a meter Con los temas Un poquitito más Si se quiere Son un poquitito más Holísticos Si se quiere Vamos a decir Digo En En pensar un poquitito La agronomía La producción Sea cual sea No importa Cual sea la producción En En mirar Todos los aspectos vivos Del Del sistema De lo que está De lo que está pasando Este En el tema de la producción Entonces Me empezaron a interesar Los temas de suelo De plantas De animales Y de personas también Porque en definitiva Los productores son personas Y Y Y es el que un poco Toma las decisiones ¿No? El El productor es el que piensa Y el que dice Bueno voy a hacer esto Y tiene Obviamente un objetivo Hay un objetivo económico En toda producción agropecuaria Sin duda Pero también Es muy probable Que haya Otro tipo de objetivos Este Entonces Bueno Es a ese hombre Un poco Lo que le hablamos Y el hombre que buscamos Es El hombre que crea Que hay una manera Tal vez un poco Diferente de producir Una manera de producir Alimentos un poco más sano Este De por lo menos Cuestionarnos Tecnologías Que las Las tomamos un poquitito Como Como en la Biblia Este Y O sea De querer romper Un poquitito Con la tradicionalidad De la producción Este De solamente Usar insumos Cuando es necesario Usarlos Y no porque Este Se dice que hay que ponerlo Y hay que ponerlo Y chau Hay que ponerlo Y a través de eso Este Bajar costos Y Y tratar de maximizar retornos Porque Este Dentro de la visión holística Entiendo que Que las empresas agropecuarias Son empresas Y Y bueno Y justamente El La pregunta básica Es Que Que me conviene Hacer un trigo Y sacar 4000 kilos Y gastar 3500 O me conviene Sacar 3000 Y gastar 1500 Digo No sé Este Por lo menos Planteármelo Digo Si hay alguna otra forma De hacer las cosas Si hay una forma De gastar menos De meter menos plata En la tierra Y tratar de Bajar riesgos Bajar endeudamientos Bajar relación con los bancos Bajar Bueno Este Entonces bueno Eso es un poquitito El concepto Que está un poco detrás De todo esto Este Que en definitiva No es solamente El titular Porque Mañana Estoy frente a un productor Y le digo No Que hay que pensar Diferente Y el productor me dice Pero yo estoy contento Yo saco 4000 kilos Y mi costo Es 3500 Pero yo estoy feliz De la vida Es lo que me gusta hacer Ok Vamos arriba Vamos arriba No hay ningún problema No es una crítica No es una Es solamente Al que quiera decir Che no Ahora otra forma Nada más que eso Digo Yo creo que no hay cosas Que estén bien Ni cosas que estén mal Hay cosas tal vez Que estén Más adecuadas Y cosas que estén Menos adecuadas Pero digo O sea No nace como crítica Sino nace como Como una opción De decir Bueno Busquemos una opción Si hay una opción Si tengo ganas De buscarla Si esa opción Me deja más plata Si esa opción Me deja Más feliz Si esa opción Me deja Con menos cuentas En los bancos Y me deja más rato Para estar con mi familia Para estar recorriendo el campo Bueno Eso me gusta Entonces bueno Los productores Y los agrónomos Y todos sabemos Que Les aclaro Que tengo unos apuntecitos Porque no me quiero olvidar De nada Tampoco soy Gran orador Así que les pido Disculpas Y lo otro que les digo Tampoco es un discurso armado O sea que si alguien Tiene alguna pregunta O algo La hacen en el medio Y después lo tomamos No hay problema Para nada con eso Está bien Todo productor O todo agrónomo Sabe que necesitamos Algunas cosas Como para producir Y no importa Qué es lo que estemos produciendo Necesitamos luz Necesitamos nutrientes Necesitamos agua Necesitamos suelo Como para que crezcan Nuestras plantas El suelo Si lo descomponemos En qué es lo que tiene el suelo 40% mineral 25% agua 25% aire Y el resto Del otro 10% Es materia orgánica Raíces Y microorganismos Pequeñísimo porcentaje Entonces estudiamos Dentro del suelo La parte química Entonces sacamos Un análisis de suelo Lo mandamos al laboratorio Y nos dice Capacidad de intercambio Catiónico Y nitrógeno Y fósforo Y todo un montón De datos De la parte física De la parte física del suelo Sabemos un montón Sabemos el índice Coñac Sabemos el drenaje Sabemos la composición De limo Arena Arcilla Podemos conocer Un montón de datos Soñar el suelo Y de la parte microbiológica Sabemos relativamente poco Y a pesar de que sabemos poco Tampoco tenemos mucho A dónde preguntar Y a quién preguntarle Y si tuviésemos a quién preguntarle Y si nos diera algún tipo de resultado Algún tipo de número Tampoco sabríamos demasiado Cómo interpretarlos Entonces Bueno Los avances científicos modernos Nos dicen que la microbiología Es fundamental Para el crecimiento vegetal Para llevar el crecimiento De las plantas Y su sanidad A otro nivel Para dar un paso Para tener una diferencia En eso Los microorganismos Forman con las plantas Una sinergia Los microorganismos Le piden cosas a la planta Y a su vez Le dan cosas a la planta Digo Cuando la planta Necesita un microelemento Larga Por sus raíces Exudados Radiculares Que ciertos microorganismos Interpretan Y se acercan a la planta Y le traen el elemento Que la planta está necesitando Digo Eso Hoy en día Ya está comprobado Y es que es así Hay relación Hay bacterias Que ingresan a la raíz Se transforman Largan Vamos a decir Parte de los nutrientes Que tienen adentro Y son expulsados De vuelta para afuera De la raíz Cosas que de repente Hace unos años Ni siquiera nos imaginamos Entonces bueno Hay un montón de gente Que está pensando En que la biología Es muy importante Del suelo La biología La parte biológica Es fundamental Y más allá Que todos De repente Teóricamente Decimos No, no Claro La biología Es fundamental Pero cuando empezamos A rascar Y la biología Que más allá De un porcentaje De materia orgánica Sabemos relativamente Poco acerca De la biología Del suelo Entonces bueno Los hongos Las bacterias Los protozoarios Los nematodos Todos tienen Acciones muy importantes En lo que es La nutrición De las plantas Los hongos Y las bacterias Son fundamentales Para degradar Esa materia orgánica Donde se encuentran Los nutrientes Transformarlos En formas químicas Que las plantas Pueden aprovechar Son fundamentales Para hacer Para completar Esos ciclos De nutrientes Y juegan papeles Muy fundamentales En mejorar La estructura Del suelo En hacerle Mejorar su capacidad De retención De agua En hacerle Mejorar su drenaje En muchísimos Procesos Que 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 Determinan Disponibilidad De agua Y de nutrientes Para lograr Una buena producción Entonces bueno Nosotros hacemos Algunas cosas Que Que Comercializamos Algunos productos Que van un poco En este sentido La mayoría De los productos Que comercializamos Son De una cooperativa Que nació Hace unos cuantos años En Montevideo Con un Proyecto De una escuela Para hacer tratamiento De las aguas Servidas En un lugar Donde No había Ni siquiera Pozos sépticos Este Y bueno Este Nace un poco Extindido De la tecnología De EM Que es una tecnología Japonesa Que nació Al final Después de la Segunda Guerra Mundial Este Y Los microorganismos Que Que la cooperativa Entre bichitos Comercializa Se llaman MEN Microorganismos Eficientes Nativos La N Es muy importante Porque Los M Son importados Y No tengo nada Contra el importado Sin duda Pero La adaptabilidad De los microorganismos De los MEN Está garantizado Porque son microorganismos Orientales Son microorganismos Que salen De la tierra Uruguaya Con Adaptabilidad Ya comprobada No sufren Nuestras Diferencias térmicas Están Aclimatados A nuestro Clima Valga la redundancia Mientras que Microorganismos Importados Desde afuera Sin un control Demasiado Tricto En este campo A mi por lo menos Me genera Algunas dudas El MEN El MEN Es un consorcio Microbiano Tiene Un poco de todo Adentro Tiene Actinobacterias Bacterias Acidolácticas Levaduras Vacilos Otro tipo De hongos Este Y Y este Y ya les digo Son extraídos Es extraído de la tierra En Uruguay A su vez Los microorganismos Como sabemos Mutan mucho Van cambiando Entonces Tener siempre Una Un stock Un stock Este Reciente De microorganismos Es importante Porque esos microorganismos Van siempre cambiando Entonces Ir haciendo capturas Periódicas Es Es uno de los procesos Importantes Que Que logramos Mantener siempre El Vamos a decir Y como actualizada La base De datos De los microorganismos Las cantidades De los microorganismos Las cantidades Relativas Las cantidades Totales Y las cantidades Relativas Entre hongos Y bacterias Nos dan Muchísimos Indicadores Acerca De Cuáles cultivos Se pueden adecuar Mejor A nuestro suelo Si yo conozco Mi carga Microorgánica Y mi balance Entre hongos Y bacterias O Si lo vemos De otra forma Que debiera yo Adecuar A mi suelo Para hacer La producción Que quiero hacer Entonces Más allá De todo esto Que suena Tal vez un poco Lírico Nosotros pensamos Que Una de las Patas fundamentales A esto Es poder medir La microbiología Del suelo Entonces Bueno Me empecé a meter Un poco En lo que son Las mediciones Las mediciones Se hacen en general En los laboratorios Extranjeros Se hacen por Conteo Microorgánico Es un análisis Bastante complejo De hacer Y no por lo complejo Porque ellos Saben hacerlo Pero es bastante caro Son análisis Relativamente caros Y bueno Nos cuentan Dicen Bueno Tenés tantos hongos Tantas bacterias Tantos Entonces Nosotros Lo que quisimos hacer Es Es tener una técnica Un poco más Aunque no sea tan a fondo Vamos a decir Tener una técnica Un poco más rápida Un peinado rápido De lo que es nuestro suelo A nivel de lo que es Microorganismo Entonces Nos trajimos Importamos una técnica De Estados Unidos Que nos da esos parámetros Nos da esos parámetros Mide Mediciones indirectas No mide exactamente No cuenta microorganismos Hacer mediciones indirectas Y correlación Con los laboratorios Que sí cuentan Microorganismos Tiene correlación De más de 90% Entonces Eso fue lo que nos tentó Y dije Bueno Acá hay una solución Acá hay una solución Barata Rápida Disponible Y bueno Tenemos esos test Acá en Uruguay Se hace una muestra De suelo Como la tradicional Una buena muestra Nos da un buen análisis Si me dicen Bueno Esta es la muestra En mi campo Y me sacan Del fondo de la casa El resultado Es el fondo De su casa No del campo Si me dicen Tengo un potrero De 200 hectáreas Y uno Apunta un cerro Y el otro Es un bajo Y sacan Una muestra sola Y bueno Va a ser un promedio De lo que es ese potrero Como llamarlo Entonces Una buena muestra Es fundamental Para esto Como en cualquier otro análisis Cualquier análisis Cíntico Y eso lo que nos da Es Dos parámetros Básicos Lo primero es Cómo estoy De microorganismos Totales Y Y nos da la relación Entre hongos Y bacterias El cómo estoy De microorganismos Totales Nos puede Bueno Evidentemente Si estoy bajo Sé que tengo que Hacer algo Para elevar Mi cantidad De microorganismos Y la relación Entre los hongos Y las bacterias Nos da Cuáles son los mejores cultivos O más adecuados Para Para el tipo de suelo Que tengo O Como si lo quieren ver De otro punto de vista Es Qué debo hacer Para mejorar mi suelo Si quiero hacer X producción Este Entonces bueno Tenemos cabeza De agrónomos Somos científicos Un poco Somos también Realistas Y somos hombres De empresas Entonces lo primero Es medir Si puedo medir Lo puedo manejar Si puedo Tomar una medida Y decir Bueno En esta dirección Quiero ir Puedo hacer Una nueva medición Y decir Me equivoqué Tengo que rever O estuve bien O tuve poco Tengo que aumentar O me pasé Tengo que reducir Entonces en definitiva La medida Para nosotros Era muy importante Y eso Lo tenemos En lo que Respecta a los productos Depende un poco Del caso Nosotros tenemos Algunos productos Este Por ejemplo Este Nosotros no producimos Compost Por ejemplo Y compost Es una muy buena Solución Para muchos En muchos casos Este La idea De las enmiendas En definitiva Es Que cada O sea Nacen un poco Que cada productor Se las haga Se haga sus propias enmiendas Con sus propios materiales Que recicle Este Sus propios materiales Sabemos que eso Es muy difícil Muchas veces Entonces Que haya empresas Que se especialicen En hacer Ciertos tipos De enmiendas Me parece Me parece bueno Por lo menos En esta etapa Después Más adelante Capaz que Dependiendo un poco De la escala De trabajo Que se yo Los productores Puedan Hacer sus propias enmiendas Que eso sería Fantástico Este Los MEN También Tienen otra función Que es un poco Que Es una función Un poco Tangencial Los MEN Son Grandes Degradadores De materia orgánica Entonces En Lo que es Agua Agua contaminada Con materia orgánica Los MEN Son muy eficientes En esa degradación De su metabolismo Los dos componentes Fundamentales Son Bueno Biomasa Microbial Amidrido carbónico Y agua Entonces Si yo tengo Un Un bebedero Que está lleno De verdín Yo le agrego MEN Y Por competencia Esas algas Están comiendo Materia orgánica Del agua Por competencia Los MEN Son Sinérgicos Trabajan En conjunto Y trabajan Mejor Que otros Microorganismos Entonces En general Tienden a ser Más eficientes Que sus competidores Entonces Bueno En lo que respecta Aguas Tiene toda Una aplicación En hogares Graseras Graseras Pozos Sépticos Para eso Hay Mucha Experiencia Empírica La cooperativa Entre Bichitos No quiero hacer Propaganda Específica Pero Es proveedor De una La empresa Más grande De limpieza De graseras De Montevideo Y usan Este producto Y que logran Y que las graseras No tengan olor Lo primero Porque cuando No florecen Otros microorganismos Bajan Olores Incómodos Este Y que las graseras Se vuelvan Muchísimo más líquidas Entonces no se traban Entonces la señora No lo llama Y le dice Ay se me trabó La grasera Digo Es una cosa Bien práctica Y muy sencilla Este Si ya nos extendemos Un poquitito Y nos agrandamos Un poco En producción En tanques australianos En bebederos En sistemas de riego Nosotros tenemos Un cliente Que nos llamó Y nos dijo ¿Ustedes hacen algo Con el agua? Bueno sí Me dice Venime a ver Tengo una huerta Y tengo un sistema De riego Que tenía esas cintas Con microperforaciones Y dice No sale agua No sé qué pasa Y bueno Esa cinta Se llena de algas Tapa los agujeritos Y no sale agua Entonces Le empezamos a aplicar Men A los tanques de agua El tanque se volvió Mucho más Perdió todo ese verdín Que se le pegaba Al tanque El agua sale ahora Por las microperforaciones O sea Y después Tiene una aplicación Importante En lo que son Agroindustrias En fluentes De agroindustrias Que serías Fabricas de manteca Mermelada Dulce de leche Porque Todas esas piletas De decantación Que generalmente Están bastante Bastante contaminadas Con materia orgánica Los men Como les dije Son Muy eficientes En esa degradación Y Como que Liqueifican el agua Y bajan mucho Los olores En los tambos Se usa bastante También para la limpieza De la sala de ordeña Por ejemplo Porque la materia orgánica Es que quedan Todas las endijas De los pisos Etcétera Eso es un atractivo Para la mosca Los men se comen Todo eso que queda Después del lavado Y eso Reduce En gran cantidad El tema de las moscas Les estoy mencionando Como ejemplos Prácticos Los sistemas ganaderos Que Por eso Un poquitito Fue mi acercamiento A Manuel En la gente Que entiende La importancia Que los animales Tengan disponibilidad De agua Disponibilidad De agua Lo más cercana posible Y que tienen Generalmente Sistemas Más o menos Complejos Pero La aplicación De men En el agua Mantiene limpios Los tanques Los acopios Baja Esa alga Que le llamamos Normalmente Verdín No se acumulan No se acumulan Las algas En los bebederos No nos tapan Los caños Los codos Los tratadores Si tenemos Algún problema De olor nocivo Generalmente Es producido Por Alguna Por algún Microorganismo Y bueno Y después está Toda la parte Donde hay Un probable Aumento De eficiencia De conversión De animales Que toman Agua Con Con men Todavía esto Está para Demostrarse Científicamente Pero Las experiencias Empíricas Son Sumamente Alentadoras Y esto También lo tomo Como ejemplo De que Como en este Ítem Hay un montón De conocimiento Que todavía Falta Acerca de los men Pero Esto Más que una falla Creo que abre Muchísimas oportunidades Para realizar Investigación Local Como Como en este Corto tiempo Que hemos estado Trabajando en esto Porque realmente Hace bastante poco Que estamos Nos ha tocado Participar en algunos Proyectos De pequeña escala Y en otros De mayor Tamaño No es lo mismo Y son desafíos Distintos Alguien que quiere Reforestar Con Con árboles nativos O una huerta orgánica O los tratamientos De fluentes De una fábrica De queso Son Absolutamente Diferentes Las realidades Pero en todos Los casos Los men Han sido Muy eficientes Tienen una Muy buena Relación Costo-beneficio Porque es una Tecnología Económica Y En general Tenemos Muy buenas Respuestas No les quiero sacar Demasiado tiempo No sé cuánto Tiempo voy Ni siquiera Me quise Limitar Ni nada Pero bueno Es un Pantallazo Hay Un montón De temas Para hablar Creo que Con Felipe Hablamos Dos horas Y esto Capaz que vamos Treinta minutos O cuarenta Pero hay Un montón De cosas Para seguir Conversando Acerca del tema El tema Principal Es Vuelvo un poco Al principio Es decir Bueno Perfecto Está todo lo que me contaste Está todo bárbaro Está todo bien Pero ¿Cuánto tengo que poner De los men Para que mi pradera Y la respuesta No sé La respuesta Es La respuesta Realmente No tengo ni idea No Planteémonos al revés Evaluemos Cómo estamos Cómo está tu pradera Digo Tomé un ejemplo Cómo está tu pradera Cómo está tu suelo Miremoslo Analicemos el suelo Veamos cómo estamos Del microorganismo Analicemos Si hay que hacer algo Tomemos las medidas Que convengamos Para hacer Y después Miramos de vuelta Y digamos Mi pradera Estuvo mejor Estuvo peor Produje un poco más No produje Las respuestas Son en general Lentas No son cosas rápidas No son cosas De decir Tenemos que romper Un poquitito Con esa cabeza Química De decir Pongo fertilizante En el maíz Cuando sale La hoja bandera Y eso me va a dar Más Rendimiento Acá No estamos Necesariamente Midiendo el rendimiento Del maíz Acá lo que queremos Es producir Un buen suelo Revitalizar tu suelo Y que eso Le dé más sanidad A tu maíz Que gastes menos dinero En herbicidas Y como final Les cuento Una anécdota Que me pasó Hace poquito Me llamó Un colega Un agrónomo Acá de la zona De Nueva Alvesia Y bueno Fuimos a visitar El campo Y recién El campo Lo dividió Con su hermana Entonces Del otro lado El alambrado Hay una casa Preciosa Porque la hermana Se quedó con la casa Y una soja Divina Y de este lado Estaba el agrónomo Que tiene una Una producción ganadera Entonces Bueno Estábamos en esa situación Y miramos Del otro lado El alambrado Y dice Mi hermana Está haciendo fortunas Está haciendo fortunas Y yo mira como estoy Estoy luchando acá Con el ganado Con el agua Con el pasto Con las malezas Mi hermana Arrendó Cobro una renta Entonces yo lo miré Y le digo Y entonces Pero ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Viste? Porque en definitiva Me dijo ¿Sabes por qué? Porque dentro de 4 o 5 años Mi hermana se queda sin campo Y yo quiero el campo Para el resto de la vida Mía Y de mis hijos Por lo tanto Lo voy a cuidar Voy a cuidar el campo Y bueno Y yo creo un poco eso Yo creo un poco eso Y estas tecnologías Van en ese camino Probablemente Hagamos menos plata Capaz Capaz que no Capaz que tenemos La oportunidad De hacer igual de plata Pero No vamos a entrar En un campo Con esa Racionalidad Del sojero Arrendatario Como decir Lo único que quiero Es sacar 5.000 kilos de soja 4.000 Lo que pueda sacar Y no me importa Nada De lo que voy a dejar atrás Acá es al revés Vamos a tratar De armar la biología Primero Y después Bueno Ver qué resultados Entonces Se murió Yo Capaz me podría estar bueno Contar En el caso De que Te haya Al interesado Cómo es la dinámica Cuando un productor Te llama Y te dice Quiero aplicarme ¿Cómo es la dinámica Tronológica? Vamos a decir En qué consta Desde el que se contacta contigo Hasta la aplicación Lo primero es eso Tratamos de trabajar Lo más metodológicamente posible Lo primero que hacemos Es tratar de identificar El problema ¿Cuál es el problema? Después Le buscamos Vemos un poco Qué herramientas tenemos Y después Intentamos Medir las soluciones Y que no sea solamente Una iluminación divina No sé Por ejemplo El otro día Vino un productor Que es Un productor Hortícola Que es orgánico Yo digo Que ellos son Los clientes fáciles Porque ellos Ya tienen Como que vos les decís No, acá lo que tenemos Que poner es glifosato Y te dicen No, no O sea que Tienen como ese camino Allanado Yo a veces los peleo Un poco Y les digo No, acá no hay otra solución Hay que poner glifosato Entonces Pero Yo tengo Esos son clientes fáciles Para mí Entonces Bueno, pero su problema Es la gramilla Entonces dije Mirá Lo que tenemos que hacer Es ver por qué Tienes gramilla Entonces Hicimos una análisis De suelo Un análisis microbiológico De suelo Un análisis químico También Porque el análisis Químico del suelo Es muy importante Y determinamos De que El suelo Estaba en condiciones Microbiológicas Para que florezca La gramilla Y no En condiciones Como para que le salga La frutilla Que es lo que Él quería hacer Entonces ¿Qué hicimos? Bueno Armamos una estrategia De Utilización De algunas enmiendas Algo de men Usamos algo de compost Él hace su propio compost Usamos su compost Y usamos men También Y bueno Estamos en ese camino Y vamos a ver Qué pasa con la gramilla A ver si la podemos dominar Y seguramente Y seguramente Lo vayamos a hacer Solamente Con entender La biología Y entender El por qué Hay gramilla En este campo Y por qué Si hacemos Algún cambio Por qué No va a haber Gramilla O probablemente En definitiva Lo que Lo que queremos Analizar Es dentro De las sucesiones Ecológicas La última El clímax De la sucesión Es lo que Nos podemos imaginar Como un bosque Autosustentable Que vive solo Que no hay intervención Del hombre Que se fertiliza solo Porque nadie le pone Fertilizante Nadie le pone Matayuyo Nadie rota Los cultivos Todo funciona Funciona Y Es una producción De biomasa Tal vez Muchísimo mayor Que nosotros Que podemos Hacer en una pradera O en un trigo Entonces A ese Clímax Ecológico Tenemos que Meterle al hombre Entonces El hombre Con su participación Modifica cosas Entonces Nosotros Tenemos que ir Un poco atrás Y ver Lo que modificó A ver qué podemos Enmendar De esa acción Del hombre Porque si no Sería todo monte Y todo sería Autosustentable Pero bueno No podemos Vivir del monte Tenemos que vivir En una producción Entonces Pero analicemos Hacemos un poquitito Eso Digo Ese es un poco Nuestra Entonces La respuesta A Felipe Es eso Nos armamos Un cronograma ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problema tenés? Estas se ven las posibles Soluciones ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué mediciones Podemos hacer Previo Y qué mediciones Y qué mediciones Vamos a poner después? Tenemos que también Digo Es lo mismo Que el tambero Viene y me dice Qué bueno esto ¿Me elimina la mosca? Yo le digo Mire, ojalá Si esto eliminara la mosca Yo tendría un Mercedes Benz Estacionado ahí afuera Otro viene y te dice ¿Tenés algo para la hormiga? Claro Bueno Son cosas importantes Dificultades Que los productores Enfrentan Los productores orgánicos De huertas Etcétera No pueden más Con la hormiga Le digo Yo no tengo nada Con la hormiga La verdad No tengo nada Que vos puedas poner Y te mate la hormiga Y que la hormiga No venga nunca más Si eso yo lo logro Ya te digo No voy a tener un Mercedes Voy a tener cinco Mercedes Benz Estacionados Pero son temas complicados Son temas que no son fáciles De resolver Pero Hay paliativos Hay formas De combatir plagas Con enmiendas orgánicas Y entendiendo la biología Del suelo En una planta sana No se la comen las hormigas En una planta sana No les entra No les entran hongos A las plantas Ahora Eso es un poco La filosofía